Bien, estamos en el Club Ringles, en los vestuarios, estamos con Fabio Amaya. ¿Qué tal Fabio? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Rosendo y buenas tardes a todos los fronteros de hoy. Bueno, la verdad que ha quedado espectacular el club, ¿no? Sí, la verdad que... Muy bien pintadito. Sí, está muy bien, han trabajado en la empresa, han trabajado muy bien, hasta lo que va de la obra, ¿no es cierto? Como te decía, es una lástima que no te puedo mostrar la parte del polideportivo, porque casualmente hoy han pintado todo el piso con una pintura especial y hay que esperar 72 horas, porque parece que está sella, pero hay que esperar 72 horas que trabaje la pintura y no podemos... no te lo puedo mostrar, pero te invito, si querés venir el lunes, martes, la semana que viene y ahí sí te mostramos todos los vestuarios nuevos de allá y todo lo que consigue en el polideportivo. Contame un poquito, esto ya lo tenía que haber entregado usted también, porque estuvieron entregando a Belgrano hace poquito. Mirá, eso parte de obras del Ministerio de Obras y Servicios de la Provincia, lo manejan ellos, casualmente estuve hablando yo con la arquitecta, bueno, estuvimos hablando, pero... Sí, pero próximamente se va a hacer una pre-inauguración porque no está al 100% de la obra. Nos faltan unos metros del paredón del sector sur, nos falta la parte del riego, eso es lo más grande, después nos falta el sembrado de la cancha de Fútbol 5, y bueno, y algunos otros detalles que es uno de menos, ¿no? Pero eso es la parte más gruesa, como quien dice. Va a quedar hermoso esto en verano, van a participar muchísima gente porque tiene luz por todos lados, ¿no? Sí, mirá, en el pliego de este proyecto nos marca 20 luminarias. En lo que corresponde a la parte de pileta y sección de camping, se han colocado 14 luminarias LED que ya están funcionando casi su totalidad y nos faltaría otra parte que ya hablé con la empresa, que la vamos a colocar alrededor de la cancha grande. Y el club, si ya está comprado los elementos, vamos a agregar unos más para que tenga una buena iluminación en el caso de hacer algún evento de nocturno, tanto que la gente como viene a ver el evento, como los que están haciéndolo, tengan buena visibilidad. También ya se han colocado las luminarias todas LED de la cancha grande. Después también te invito para que lo vengas a filmar de noche, que quedó espectacular. ¿La pileta este año va a ser posible? Sí, sí, sí. Está pintada. Ya estamos haciendo alguna cosa, por ejemplo, la parte nuestra, toda la fachada, la parte de la instalación de la cantina de la pileta, la parte de la casa donde está el cuidador, todo eso, ya la estamos pintando con los mismos colores que se pintó toda la obra. Estamos haciendo algunas cositas en la pileta. También ya el lunes que viene empezamos a hacer un retoque de alambre de la pileta, que lo vamos a acomodar bien. Sí, este año no se pudo abrir la pileta por una cuestión de que la empresa estaba trabajando. Claro. Pero la temporada que viene, 18, 19, va a funcionar el fútbol. ¿Cuántas categorías te están sumando al club? En este momento estamos con primera división, tercera y quinta en la parte de fútbol más 2. Y después del fútbol infantil y estamos con 2004, categoría 2004, que ahora la vamos a hacer en el campeonato de apertura, no entró. Ahora la vamos a hacer participar 2005, 2006, 2007, 2008 y 2010. Y casualmente recién estaban llamando por teléfono algunos papás que quieren armar una categoría 2009. El tema es que estamos muy cerca del campeonato y cuesta organizarlo. Pero ya lo vamos a ver, capaz que haya una posibilidad de presentarlo. ¿Y participan los papás, los chicos también? Sí, sí. Nosotros trabajamos un sistema, bueno, el sistema que calculo que deben trabajar todos los clubes, ¿no? Claro. Que se conforma a una tipo de comisión de padres y ellos son los que colaboran. El club no le cobra absolutamente nada para que practiquen deporte. Lo que sí se hacen cargo los papás, porque no los podemos hacer cargo de los viajes a Villa Mercedes, que más o menos por mes son 3.000 pesos. El club lo único que le hace es que puedan recaudar fondos o pagan una cuota para eso. El niño que quiera venir a practicar deporte del club libre no le excluye el coro absolutamente nada. Bien, gracias por todos los avances. No, gracias a vos, lo siento. Siempre estamos a disposición de vos, como quieras. Y lo vuelvo a decir, si querés venir a firmar la parte del Polideportivo, está a disposición tuya. Y bueno, aprovecho este momento para repetir una vez más las cosas que siempre he dicho, que este es un sueño que se ha hecho realidad y la única manera que lo pudimos concretar es gracias al apoyo del gobierno de la provincia, en la persona del señor gobernador, Alberto, cuando estuvo que estar Adolfo también, y también a un gran hermano que nos dio desde el inicio, cuando empezó este proyecto, a Juan Pablo Fulano. Gracias.